¿Qué cosa es el fondo de saco de Douglas? Estoy viendo muchos mensajes, algunos mensajes que me mandaron, otros que simplemente vi en internet y se está hablando mucho de este caso que pasó en Brasil pero lo importante y lo que quiero destacar es cuál es este fondo de saco de Douglas cuando nosotros estudiamos normalmente la hemipelo y semenina la vemos desde esta perspectiva o sea, lo que hacemos es decir que esto es anterior, esto es posterior, esto es superior, esto es inferior el peritoneo que normalmente nosotros describimos como parietal y visceral tiene una particularidad en la parte inferior de la cavidad abdominopelviana que va a cubrir a un grupo de órganos que van a quedar por debajo de este peritoneo parietal y a estos órganos nosotros vamos a llamar subperitoneal este esquema es el que nosotros normalmente vemos, quizás acá esté el error nosotros tenemos acá delante la vejiga, obviamente este es el pubis, vejiga, útero, recto y sacro el útero en relación con la vagina y cuando hablamos del fondo de saco de Douglas o de Douglas, como quieran decir es esto que estoy marcando acá con el mouse ¿qué es lo que sucede? que nosotros tenemos esta perspectiva, es la que normalmente nosotros tenemos del fondo de saco de Douglas pero cuando nosotros sacamos el peritoneo, que es esta a la derecha esto sería una vista superior de una pelvis femenina donde este es el pubis, acá atrás estaría el sacro, recto, útero y vejiga sacamos el peritoneo y nos damos cuenta que por debajo hay un montón de arterias y normalmente no se suele hablar de este espacio y este espacio se subdivide vamos de nuevo dijimos que estos órganos se denominan subperitoneales y estos órganos, que son los que vemos desde arriba, serían los órganos subperitoriales dentro de lo que nosotros llamamos pelvis menor hacemos una división en la línea media y a este grupo de órganos o estructuras dentro de celdas cada una en particular la vamos a llamar región visceral esta región visceral va a estar dividida en celdas celda vesical, celda genital y celda rectal como acá no tenemos el peritoneo nos damos cuenta que al lado también existe otro espacio este espacio no se suele evaluar demasiado está dentro de la pelvis menor y lo vamos a llamar región visceral lateral tanto la región visceral como la región visceral lateral está dentro de lo que nosotros podemos encontrar en algunos textos clásicos como espacio pelvis subperitoneal bien hasta acá más o menos entendemos que estos órganos no es que los vemos solamente así sino que tienen estructuras vasculares sobre todo vasculonerviosas y sobre todo arterias y venas lateralmente entonces cuando nosotros leemos que un informe postmortem nos dice que hay una ruptura del fondo de saco de Douglas no estamos hablando de una estructura subperitoneal estamos hablando de una estructura del peritoneo y el fondo de saco es peritoneo que se repliega es este fondo de saco que está acá arriba por un lado eso y lo que no suele cerrar es lo siguiente que se extendía hasta la pared vaginal izquierda acá el profesional que escribió esto sacó la conclusión que del fondo de saco de Douglas hasta la pared vaginal de izquierda podría ser al revés desde la pared vaginal izquierda hacia el fondo de saco de Douglas ¿por qué? si nosotros sacamos todo el coxal izquierdo y vemos esta vejiga, este útero y el recto entendemos que este es el peritoneo que este es el fondo de saco que no lo dijimos todavía y el fondo de saco de Douglas que es este que se ve acá y que está marcado con el número 9 lateralmente nosotros sabemos que va a ingresar el ureter por arriba la arteria uterina y por debajo la arteria vaginal pero no solamente esas estructuras sino un montón de estructuras venosas como las que vamos a representar en esta imagen este es el útero esta es la vejiga esta que está acá sería la vejiga el útero y nuevamente el resto y todo esto que se ve acá sería estructuras vasculonerviosas y principalmente arterias y venas bueno, nervios acá no se ven pero venas que van a llegar desde ese espacio que dijimos que se llamaba espacio o región visceral lateral o sea, estamos hablando de que desde el lateral se encuentran con las vísceras correspondientes entonces podemos volver a releer este texto y decimos que una ruptura al fondo de saco de Douglas que se extendía hasta la pared vaginal izquierda ¿puede entonces perforarse de alguna forma la pared lateral izquierda de la vagina para posteriormente perforarse el fondo de saco de Douglas? sí desde este espacio o región visceral hay mucha gente que está hablando la verdad que mucha cosa pero por ejemplo decían que el fondo de saco de Douglas es este fondo que está marcado acá con el 10 o con principalmente el 10 que no se llama fondo de saco de Douglas sino que ese es el formix vaginal que no tiene nada que ver con el espacio peritoneal que queda arriba por otro lado la persona tuvo varios paros cardíacos significaba o daba a entender de que tuvo un sangrado muy muy importante ¿por qué tuvo sangrado? precisamente porque en este sector lateral dicho de otra forma en la región visceral lateral subperitoneal en lo que nosotros podríamos entender clásicamente como espacio pelvis subperitoneal porción región lateral o visceral lateral encontramos muchos vasos ¿sí? entonces ¿tiene lógica? lo que esta descripción sí no es inconsecuente porque el fondo de saco de Douglas si bien es cierto está arriba es verdad que la pared vaginal izquierda tiene un montón de vasos y cualquier estructura probablemente uno pensaría en algo punzante puede llegar a romper la pared lateral de la vagina puede proyectarse hacia arriba y puede llegar a cortar algo del fondo de saco de Douglas ¿cuál es el fondo de saco de Douglas acá? recuerden que es detrás del útero y delante del recto en este caso desde el útero lateralmente y el recto o sea que podría ser más o menos por este espacio ¿sí? así que no está del todo mal este parte post-mortem que se hizo y obviamente el paro cardiorrespiratorio que respondía a un profuso sangrado se refiere a la cantidad de estructuras vasculares que probablemente también fueron seccionadas o cortadas de alguna manera así que eso esa es mi visión anatómica de este tema pero